Hemos jugado la Champions. Estuvimos en la final del Mundial. Corrimos la Maratón de Nueva York. Nos enfrentamos a los mejores tenistas. Competimos en los Juegos Olímpicos. Jugamos la Liga ACB. Subimos al Everest. Hemos estado en muchos lugares. Y no dejamos de pensar en ti. Odoactiva. Siente la innovación.